... Además de escoger un presidente, los estadounidenses votarán este 6 de noviembre por leyes estatales de gran importancia, como la de educación en el estado de California, que permite la inversión económica en el sistema educativo. Veamos. Eduardo tiene 25 años y estudia ingeniería mecánica en una escuela comunitaria de Riverside, California. Decidió registrarse para votar por primera vez ante la amenaza que existe sobre su oportunidad de continuar estudios a bajo costo. Ahorita con la población 30, el gobierno está sacando mucho dinero de las escuelas y cuando saca todo el dinero de las escuelas no tenemos oportunidades para salir o hacer algo más mejor o ir a una escuela más grande. Por eso yo me voté, porque yo ya estaba listo para cambiar mi vida, ganar una carrera buena. La educación en California no recibe inversión desde 1978. Escuelas comunitarias funcionan al 30% de su capacidad por falta de docentes. Nicolás, de 22 años, estudia ingeniería aéreo-espacial. Votará a favor de una ley estatal que orientaría los impuestos a los más ricos. Con todo lo que está pasando la recesión y todos los recortes a las universidades y a los colegios comunitarios, pues nos están quitando dinero. Y así nos quitan la oportunidad de poder transferir a otra universidad. Organizaciones no partidistas realizan tareas en diferentes centros educativos de California, incentivando y motivando a los jóvenes que están aptos para votar para que lo hagan el próximo 6 de noviembre. Somos una población que vamos creciendo al nivel nacional. 51 mil latinos cumplen la edad de votar, 18 años al mes, para que se imagina el crecimiento de la población adentro de nuestra propia comunidad. Pero los ingresos hacia la educación han estado bajando. El informe de la organización Advancement Project asegura que en 23 estados, más de 10 millones de latinos podrían ser privados del voto por la diversidad de restricciones impuestas. Es muy importante que votemos porque tenemos que dar nuestra voz a escuchar. Ahorita hay unas propuestas que van a afectar mucho a la educación y tenemos que hacer la diferencia como la juventud para que no nos afecte la educación. La comunidad latina en el país representa el 16,7% de la población total de Estados Unidos. Aurora Samperio, Telesur, Riverside, California. Si usted quiere volver a ver esta entrega especial, no deje de sintonizar nuestras próximas ediciones o descárguelo desde nuestro sitio en internet www.telesurtv.net.